Hola, bienvenido, bienvenida a Mindful Science. En este espacio realizaremos una relajación del cuerpo físico basada en el método de relajación progresiva de Jacobson. La práctica diaria de la relajación te ayuda a controlar y a reducir los estados de ansiedad. Cuanto más prácticas, mayor es el grado de relajación que logras. Esta técnica es considerada una de las más simples y fáciles de aprender. Haremos esto juntos. Prepárate para la relajación en tu silla de práctica o sillón. Relájate y entrégate a la experiencia. Estaré aquí con mi voz en todo momento, en tu espacio de práctica, en tu espacio de meditación. Siéntate cómodamente, espalda recta pero no tensa, palmas sobre tu regazo. Ahora, inclina tu cuerpo hacia adelante y hacia atrás, pasando a través del centro neutral. Ahora, inclínate a tu izquierda y a tu derecha y regresa al centro neutral, permitiendo que tu cuerpo descanse en sí mismo de forma natural, sin esfuerzo. Tráe tu atención a la respiración. Observa cómo el aire entra y sale suavemente. Tu cabeza descansa cómodamente sobre los hombros. Tus hombros están relajados. Bien. Eso es. Vamos a comenzar con tres grandes respiraciones. Inhala. Llena tu vientre y exhala. Descansa al final de la respiración en la quietud, en el silencio. Inhala. 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 Llena tu vientre y exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Inhala. Bien, eso es. Permite que tu cuerpo respire naturalmente. Comencemos con este escáner corporal profundo. Brazo derecho. Concentra tu atención en el brazo derecho. Concentra tu atención en el brazo derecho. Aprieta el puño. Siente la tensión en los dedos cinco segundos. Y relajamos. Los dedos se extienden y se relajan. Brazo izquierdo. Centra tu atención en el brazo izquierdo. Aprieta el puño. Siente la tensión en los dedos cinco segundos. Y relajamos. Los dedos se extienden y se relajan. Concéntrate en la sensación de relajación que ocurre en tus manos, en los antebrazos. Permítete sentir esta sensación agradable. Respira profunda y suavemente, sin forzar. Concéntrate en la sensación de relajación que ocurre en tus manos, en los antebrazos. Permítete sentir esta sensación agradable. Respira profunda y suavemente, sin forzar. Presta atención a tu respiración. Lleva tu respiración a la parte baja del abdomen. Sube el aire hasta tu pecho. Y exhala. Hombros. Ahora enfocamos nuestra atención en los hombros. Vamos a tirar de ellos hacia arriba y hacia atrás, como si intentáramos tocar nuestros homóplatos. Tensa los hombros. Tensa los hombros una vez más. Siente la tensión. Y suelta. Los músculos quedan blandos y suaves. Una vez más. Tira de ellos hacia arriba y hacia atrás. Como si intentáramos tocar nuestros homóplatos. Tensa los hombros. Y relaja. Y relaja. Vamos de nuevo. Tensa los hombros una vez más. Siente la tensión. Y suelta. Los músculos quedan blandos y suaves. Cuello. Relajemos el cuello. Para tensar suavemente, puedes intentar tocar con la barbilla tu pecho. Tensa suavemente. Siente la tensión. Y relaja. Otra vez. Barbilla al pecho. Y relajo. Mi cuello está relajado. Enfoca tu atención en la relajación de tu cuello. Rostro. Bien. Eso es. Ahora, tensamos los músculos de la cara. Tensamos suavemente la frente, párpados, entrecejo, nariz, boca, mandíbula. Tenso. Relajo. Una vez más. Tensamos suavemente la frente, párpados, entrecejo, nariz, boca, mandíbula. Tenso. Relajo. Relajo. Ojos. Abro los ojos tanto como sea posible. Y relajo. Respira profundamente en cada relajación. Otra vez. Abro los ojos tanto como sea posible. Respira profundamente en cada relajación. Concentra tu atención en tu rostro. En tus ojos. Concentra tu atención en la sensación de relajación y bienestar. Respira tranquila y suavemente. Brazos relajados. Cara relajada. Cuello relajado. Pristo atención a mi pecho. Inhalo con la caja torácica e inflo el pecho y sostengo. Y relajo. Bien. De nuevo. Inhalo con la caja torácica e inflo el pecho y sostengo. Y relajo. Bien. Eso es. Ahora, intenta tensar los músculos del abdomen. Como si quisieras hacer una flexión abdominal. Siente la tensión en todo el abdomen. Y suelta la tensión. Otra vez. Tensamos abdomen. Y suelto. Disfruta. Tu abdomen se siente relajado. Ahora, vamos a tensar la parte media de la espalda. Arquea suavemente la espalda. Como si quisieras sacar el abdomen hacia adelante. Tenso suavemente. Tenso suavemente. Siento la tensión. Y suelto. Bien. Otra vez. Arquea suavemente la espalda como si quisieras sacar el abdomen hacia adelante. Tenso suavemente. Siento la tensión. Y suelto. Concentra tu atención en las sensaciones agradables que se producen al soltar la tensión. Regresa tu atención a la respiración. Regresa tu atención a la respiración. Suave, profunda y tranquila. Sin forzar. Estoy aquí. Y ahora, habitando mi cuerpo. Lleva tu atención a la respiración. Lleva tu atención a la relajación. Regresa tu atención a la respiración. Glúteos. Tensa y eleva la pelvis. Tensa, tensa y relaja. Aprieta las nalgas. Tensa, tensa y relaja. De nuevo. Tensa y eleva la pelvis. Relaja. Aprieta las nalgas. Tensa, tensa y relaja. Piernas. Ahora vamos a tensar las piernas. Para ello, vamos a estirar y tensar con fuerza la punta de los pies hacia adelante, como si quisieras pisar el freno de un coche. Siente la tensión. Y suelta. El pie se relaja. La pantorrilla y el muslo también. Centra tu atención en todos los músculos que se han relajado. Centra tu atención en la respiración. Una vez más. Estiro mis piernas. Tensa con fuerza la punta de los pies hacia adelante, como si quisieras pisar el freno de un coche. Siente. Siente la tensión. Y suelta. El pie se relaja. La pantorrilla. La pantorrilla. La pantorrilla y el muslo también. La pantorrilla y el muslo también. Centra tu atención en todos los músculos que se han relajado. Centra tu atención en todos los músculos que se han relajado. Centra tu atención en la respiración. Centra tu atención en la respiración y el muslo. El pie. Regresa con tu conciencia hacia la misma dirección desde la que partiste. Esboza una sonrisa en paz y en calma. Regresamos. Tu cabeza es tu cabeza, tus hombros son tus hombros, tus brazos son tus brazos, tus manos son tus manos, tu pecho es tu pecho. Siente tu aliento, siente como tu cuerpo respira por sí mismo, tu vientre es tu vientre, tus piernas son tus piernas, tus pies son tus pies, tus dedos son tus dedos. Bien, eso es, toma una respiración grande, tan grande como puedas y exhala profundamente. Inhalo, exhalo. Última vez. Inhala. Exhala. Bien, eso es. Cuando estés listo, cuando estés lista, regresa aquí y ahora, con tu ser completo, entero, integrado y en paz. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.